La Perashah de esta semana Dice la Perashah de esta semana Perashat Bo La Perashah nos cuenta que una de las plagas que mandó Hashem y Moshe por intermedio de Moshe a los egipcios era la Macá de Hoshe Hoshe quería decir que los egipcios tenían plena oscuridad y ellos no podían moverse de tan pesado que era la oscuridad que en ese momento que estaban se quedaban así y no podían moverse tan pesada que era la oscuridad por ejemplo una persona que estaba levantando la mano se quedaba con la mano levantada tres días una persona que no sé un egipcio que estaba jugando al fútbol de repente metió una chilena se quedó ahí con la chilena para la foto ahí quedó y la Torah nos cuenta que por qué Dios hizo esta plaga de oscuridad por qué no dio otra cosa que se queden ciegos por ejemplo que los egipcios se queden ciegos o otra cosa diferente por qué hizo que quede que haya oscuridad en todo Egipto dice que en ese momento Dios planeó a matar a los judíos que no querían salir de Egipto hubo un gran porcentaje más de la mayoría como un 80% que no querían salir de Egipcio querían quedarse ahí y por eso Dios los mató en ese momento cuando nadie podía ver y había oscuridad por eso Dios hizo la plaga de la oscuridad pero la pregunta es y por qué no querían salir si una persona está esclavo está preso seguro que quiere salir a otro lugar seguro que se quiere salir al revés lo mejor que hay es el ser libre y ellos no querían salir la pregunta es por qué querían estar tan aferrados a Egipto y morir ahí como Coyucu los mató ahí por qué esa es la pregunta de la perayá de esta semana ya que hablamos también de oscuridades y de muertes dicen que había una persona que el primer año su esposa de casado le regaló una estufa eléctrica segundo año le regala una juguera eléctrica tercer año le regala un microondas eléctrico la mujer esta estaba muy emocionada porque era la novedad esas cosas de eléctrico estaba muy 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 emocionada al otro año viene el esposo y dice acá está tu regalo que era una silla eléctrica cuál es el colmo de un ciego que se llame Casimiro Bellavista dicen que habían dos cíos caminando por la calle hacía mucho 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 calor y un ciego agarra y dice ay con este calor ojalá lloviera viene el otro y dice ojalá yo también pero volviendo a la pregunta que dijimos ¿por qué Behemet no querían salir de Egipto estos Yehudim? ¿por qué no querían salir? si le dan libertad seguro que van a salir la respuesta es dice la Gemara hay una Gemara en Guitín que dice que un Ebed un esclavo que lo quiere liberar tienes que darle un documento de liberación en su mano o que él lo entregue o se lo entreguen a él ¿para qué? o que él lo firme para que salga libre pero ¿qué pasa en un caso? que el esclavo sigue esclavo en un lugar y yo le mando un escrito de libertad pero él no sabe de eso yo se lo entrego a su patrón y él no sabe de eso él no sabe que tiene que estar liberado dice ahí la Gemara no es liberado ¿por qué? porque si una persona quiere ameritar a alguien no delante de él sí puede porque es un mérito para él pero una persona que quiere liberar un esclavo no es un mérito para el esclavo al revés es una obligación es algo no tan bueno para el esclavo porque el esclavo quiere seguir siendo esclavo y no quiere salir libre ¿por qué? porque cuando es esclavo ese esclavo está todavía ahí con el patrón echa la flojera no hace nada está todo así no tiene yugo de mitzvot no tiene obligaciones no tiene casamiento no tiene hijos está así como que liberado está tirado ahí igualmente cuando están en Egipto los yuguin decían que vamos a salir de Egipto ¿para qué? para cumplir mitzvot y hacer cosas buenas y tener obligaciones y los rezos mejor me quedo en Egipto y acá estoy tirada mucho mejor así mejor a veces estar uno de esclavo que estar con obligaciones las perayas nos enseñan que por eso Kosh Yurujú los mató ¿por qué? porque no querían salir y contestamos ¿y por qué no quieren salir? porque a veces ser esclavo y no tener obligaciones uno mismo a la persona se le hace mucho más fácil por eso Kosh Yurujú los castigó con esta con esta plaga ¿de qué? de joyer de oscuridad también dice la perayada esta semana en el Pazuk Bayomer Moshe Kendi Barta lo Cifreot Paneja la perayada nos cuenta que cuando Moshe Rabbenu quería sacar al pueblo de Egipto y Paró no quería le dijo no quiero seguir viendo tu cara y dice Rashi en ese momento que Moshe Rabbenu se enojó ¿se enojó con quién? comparó con el faraón la pregunta es ¿acaso uno se puede enojar? está escrito una persona que se enoja como si fuera que está haciendo Abodad Zara idolatría a Kosh Yurujuto lo que te manda para ti es para tu bien si tú te enojas estás mostrando que no que no me lo mandó Dios y por eso te enojas y por eso vas a ser castigado entonces ¿cómo Moshe Rabbenu que es lo máximo para nosotros que Moshe Rabbenu es no hay algo igual a él y él nos muestra y Rashi nos cuenta y nos comenta que él se enojó ¿acaso se puede enojar la persona? esa es la pregunta de la perayá había una persona que era muy nerviosa muy 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 nerviosa y fue al doctor y dice bueno cuénteme ¿qué le pasa? dice la verdad yo me pongo muy nervioso siempre le pregunta al doctor y pase por favor es su primera vez dice no siempre muchas veces me puse nervioso ya doctor disculpe doctor pero estoy muy impaciente y nervioso dice ¿pero qué pasa? y yo le digo lo que pasa es que todo el mundo se ríe de mí tiene alguna recomendación para mí ¿qué puedo hacer? y yo bueno hágase payaso había una persona también que era muy exagerada tenía problemas de exageración entonces fue con el doctor y el doctor le dijo bueno dígame ¿qué necesita? y dice bueno la verdad necesito necesito una pastilla para la exageración y dice bueno ¿cuántas necesita? y dice bueno denme 5.854 pastillas por favor era muy exagerada volviendo a la pregunta ¿por qué Behemet Moyera Benu se enojó? si dijimos que no es bueno enojarse y no es un ejemplo para el pueblo de Israel que un tan grande Moyera Benu se enoje la respuesta es que Behemet Moyera Benu se enojó ¿pero cómo se enojó? para enseñarle a Paró y para darle un respeto que sea mutuo entre Paró y Moshe la Torá no permite enojarse pero hay veces la persona puede enojarse ¿para qué? para mostrar al otro el respeto que yo tengo pero eso muchas veces pasa con los alumnos y los maestros con los padres con los hijos cuando uno quiere que tenga un respeto uno a otro si es válido enojarse ¿pero cómo? enojarse por fuera pero por dentro no y es muy difícil ¿cómo puede la persona a veces enojarse por fuera y por dentro no? ¿cómo sabe si se enojó o no se enojó? cuando se lo vas antes de decirle a la persona el enojo tienes que estar calmado no tienes si tú ves que te enojaste de un minuto para otro de un segundo para otro quiere decir que ese enojo es un enojo que te salió del alma y no está bien pero si tú estás tranquilo y antes de eso te enojas pero estás por dentro tranquilo y te enojas pero estás tranquilo por dentro ese enojo es válido y es bueno para enseñarle al otro y ese era el enojo que tenía Moshe Rabbeu y le mostró a Paró no se enojó de una vez sino dijo por dentro a ver le voy a decir así así a Paró me voy a enojar mucho con él para mostrarle quién manda acá y quién es verdaderamente Dios y ahí se enojó esto es lo que nos puede pasar muchas veces si nos damos cuenta a veces le gritamos a nuestros hijos pero le gritamos de una forma tan brusca que ese enojo te nace de adentro y no pensaste un segundo antes en enojarte en enojarte salió de adentro ese enojo no es bueno es bueno enojarse con los hijos para enseñarles los enseña Moshe Rabbeu pero con una pausa stop ¿qué hago? hizo así me voy a enojar fuerte con él pero por dentro estoy tranquilo y quiero lo mejor para él eso nos enseña la peraya de esta semana enójate con tu esposa con tus alumnos con tus hijos pero tiene que ser un enojo de la boca para afuera pero por dentro tienes que sentir alegría tienes que estar contento y nunca enojarte por dentro sino para afuera para enseñar a los demás lo que quieres el respeto de mostrarles a ellos siguiendo también unos pesuquí más adelante de esta perayat la perayat dice la perayat nos cuenta que llegó un momento que los Yehudim cuando estaban en Egipto pidieron prestado de los egipcios utensilios de oro y de plata así ordenó a Yem que tienen que hacer que pidan prestado de los egipcios y después no le devuelvan esas cosas a ellos no le devuelvan las pertenencias los quelim los tuencillos las joyas no se las devuelvan a los egipcios y la pregunta es ¿por qué directamente no pidieron regalado? si había tanto sufrimiento en los egipcios que ya tenían que darle todo a los Yehudim dígale ¿sabes qué? regálamelo y ya te va a ir bien ¿para qué? dice la Torah que pidan prestado ¿acaso se puede pedir a una persona prestada y no se le va a devolver? mejor que se lo regale esta es la pregunta de la Perayá de esta semana ¿por qué no pidieron regalado y pidieron prestado a los egipcios los utensilios? ustedes saben cuál es el coche que corre más rápido ¿cuál es? el prestado dice también que había una persona un judío que iba con su hijo caminando y de repente le dice a su hijo ven vamos a la tienda hijo mío vamos a comprar un par de telas acá el paisano de nosotros entran y le dice sí buenas dice bueno vengo a comprar tela ¿cuánto vende el metro de tela? le dice el otro judío dice bueno mire la verdad está a 10 pesos el metro bueno pero mire yo quiero como 500 metros o 1000 metros de tela dice no está a 10 dice no déjemelo a 8 empezaron a regatearse uno a otro 10 el metro 8 el metro 10 el metro 8 el metro este papá que estaba con su hijo dice no déjemelo a 8 déjemelo a 8 dice bueno está bien dice el dueño está bien se lo dejo a 8 órale está bien salen de la tienda de la fábrica y le pregunta el hijo a su papá pero dice pero papá ¿para qué estás regateando 10, 8 10, 8 el metro? si igual no le vas a pagar dice sí ya sé que no le va a pagar pero para que se sienta él que perdió menos dicen que una persona en un hotel buenas dice sí pase por favor dice bueno quiero una habitación ¿cuánto cuesta la noche? le dice 100 dólares dice perdón 100 dólares pero a mí el verano el verano pasado me cobró usted 60 dólares la noche le dice el lotero no pero ahora es invierno dice que tiene que ver si es invierno o verano dice no que en invierno las noches son más largas pero volviendo al tema que dijimos ¿por qué Behemet un hombre de su compañero un hombre yehudí de un egipcio y una mujer de una egipcia pedían utensilios prestados igual no se lo iban a devolver entonces ¿por qué no pidieron regalado? la respuesta es mitá que negue mitá Moshe Rabenu cuando quiso sacar al pueblo de Israel el faraón que hizo empezó a dar trabajos duros y que le decía a los judíos vengan trabajen un dólar por ladrillo ustedes ponen un ladrillo para construir la pirámide yo les pago un dólar se mataban los yehudí que hacían vamos vamos mil dos mil tres mil ladrillos mientras más ladrillos hagamos en el día más nos paga en eso llegaba la noche llegaba la semana uy que creen al final no no les puedo pagar todo ¿para qué le hacía? para que ellos trabajen más duro y piensen que van a ganar más y al final no les daba nada y tenía el trabajo ya completo paró igualmente dijo a Yem paró hizo hacer a los otros y pensar que se lo iban a retribuir y no se le retribuyeron dice a Yem ahora hagan lo mismo ustedes moneda por moneda peso por peso que ellos sientan pidan prestado sientan que se lo van a devolver y al final no le van a devolver nada para que ellos sientan lo que se sienta hacer sentir mal al otro y no retribuirle lo que tienen que cobrar por trabajar ustedes trabajaron y pensaron que le iban a pagar y no les pagaron ahora también pidan prestado y que piensen que le van a devolver lo que pidieron y al final no le devuelven nada porque este mundo se maneja todo moneda por moneda ojo por ojo diente por diente así es una vez escuché un caso para entender un poco más el tema de una persona que siempre tenía que ir al templo y no iba ya los hijos van al templo en Shabbat no iba al templo no llegaba al templo así como que despreciaba un poquito el templo el Bet Knesset en ese un día esta persona fue a Cuernavaca y había un Minyan medio así chiquito de 10-12 personas esta persona era Cohen y en eso llegó y fue ahí al templo llegó un poquito tarde y antes de que él llegue anunciaron que por favor los Kohanim que suben primero en el Sefer Torah y después en el Leví y después Israel se salgan afuera porque van a subir tres Israel querían subir tres Israel entonces por eso dijeron el Cohen si hay Cohen en el Bet Knesset tiene que subir el Cohen pero si lo sacan afuera del Kness pueden subir tres Israel en eso esta persona dijo anuncien por favor los Kohanim salgan afuera que vamos a subir tres Israel en vez de Cohen Leví Israel esta persona llegó un poco tarde después del anuncio y cuando dijeron Javod Israel ven con Cohen que pase el Israel ven con Cohen esta persona agarró y dijo no yo soy Cohen dijo si por eso los Kohanim afuera del Knesset por favor dijo no pero yo soy Cohen no no me entendiste les dice los Kohanim afuera ya anunciamos antes y esta persona salió del Kness como un poquito despreciada dijo una persona así dijo tú despreciaste al Bet Knesset despreciaste al templo y nunca vienes al templo quizás mandas a tus hijos pero tú no vas te comportas suena muy bien pero en Shabbat te falta ir al rezo de la mañana en la noche no porque no quieres ir quieres descansar en ese momento también cuando tú quieres ir al Kness y quieres subir también te dicen no señor afuera del templo así le atribuyeron lo que hizo porque este mundo se maneja todo se paga en esta vida y todo lo que tú haces mal también te lo hace pagar y también igual cuando una persona hace bien también a Knesset le paga porque todo es ojo por ojo y diente por diente gracias 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 gracias